Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a ver cuáles han sido los mejores cuchichos que ha sacado la comunidad en el mes de noviembre Así que vamos al lío, vamos a ver cuál es el más caro Espero que haya un rubí, zafiro, esmeralda, locuras En un mes pueden pasar muchas cosas Y el más barato ya supera los mil dólares un talonfade Si veo que os gusta esta serie lo haré mensualmente, así que dadle caño chicos y chicas Vamos a ver, emerald pone por aquí ¡Uuuuh! ¡Falkeon! Lástima porque el cuchillo no es el más caro, pero se ve increíble, se ve precioso 0-0-3 Vamos a ver Aquí hay el mismo cuchillo No sé si es mejor o peor Vamos a ver su estado Bueno, no hay estado Vamos a ver Esto es guantes, ¿no? Unos bronce morph Deberían estar, ¿qué? ¿Minimal wear? Bueno, hay un poquito de raspón A lo mejor fui el test Qué suerte, tío A ver yo mañana Mañana Hostias, ese carambil lore, tío ¡Guau! Mañana voy a abrir La caja de los kickhub Esperando que me toque algo ¡Oye! Claro Abierto Abierto la breakout Caja cara de cojones porque solo tiene cuchillos mariposas Un blue style de estado No lo hemos visto Pero buen cuchillo, Stax Muy buen cuchillo, tío Factory Yo creo que es Factory New Sí, sí es tan caro Es Factory New por huevos Vale Vamos a ver qué tenemos por aquí Recoil Unos guantes Yo creo que es de lo mejor que te puede tocar Mira, los minimal wear Minimal wear Muy bien Son bonitos Siempre que he visto estos guantes Están destrozados, tío Destrozados valen muy poco Chica, ha tenido suerte con el estado Unos bites Hostias, tiene que estar bien tested Well worn para que valgan eso Porque son de los más cards que hay en el juego Es que imagínate Que te toque ¿Era un fiel test este? Que te toque esos guantes Que valen tanto dinero Y te toque en un mal estado Es horroroso Tenemos aquí Un mariposa Tiger Tooth Muy, muy, muy top Chicos y chicas Y bueno Miren que top dólares One pixel Creo que este clip ya lo he visto Vamos a ver con qué nos sorprende Creo que era un mariposa Totronic Ahí lo tenemos Con la caja que le da el culo A lo mejor Ya sabéis, chicos Si te dan un culo Consigues un cuchillo Eso suena muy feo En fin One pixel Haciendo locuras Coño Un bow y rubí Así por la cara Ay, el esqueleto enfade, tío Es muy bonito Este cuchillo, pienso yo Que está muy infravalorado ¿No creéis? Poca gente le da juego Tenemos otro mariposa Supongo que en mejor estado A lo mejor el otro era Minimalware Y este Factory New Tío Y a mí que me ha tocado Guau, los Scarlet, tío Estos guantes también los veo Bastante poco Lo dicho A mí me ha tocado Unos camas doppler Unas sagas Y un goodnight destrozado Y esta gente Envidia sana, eh Envidia sana Me alegro que algunos Sí que se forren Yo ya lo he dicho Yo con la Dragon Lore Suvenir Ya estoy en el punto de mira De Valve Dicen este tío No puede conseguir nada más ¿Vale? Su primera caja Un fase 2 ¡Su primera caja! ¿De verdad? Bueno, y esto va Increchendo, ¿no? A ver, Dudok Ha hecho cuchillos Muchos más caros, tío Eh... ¿El otro era Minimalware? Sí hay que tener mala suerte, eh Si el otro era Minimalware Porque FAD es muy complicado Sacar los Minimalware Es fase 2 No, es fase 3, ¿no? No lo sé, tío Vamos a ver Spectrum 2 No lo he visto muy clarito Dudo que fuera fase 2 Tenemos un Marvel Fade De las skins más caras Que hay en todo el juego No se lleva tanto ahora Los Ice and Fire, ¿no, chavales? Vamos a ver Un fase 2 Este sí que es fase 2 ¡Wow! Muy bonito, tío Es que ahora Para mí Los Emeralds Y Zafi Nos han perdido fuerza Desde que existe En los fase 2 actuales Vale Un Mariposa Marvel Fade ¡Muy! 0-0 No sé si es Minimal No puede ser, ¿no? Por ese precio Me parece que entonces Es doble 0-9 Ni tan mal Sueños y pesadillas Aquí pueden tocar Emerald Ahí tenemos el fase 2, chicos En Mariposa También precioso, tío Es que... Bueno, le está dando un orgasmo Eh... Ah La caja estaba glitcheada ¿Qué pasa en mi cuchillo? Y de repente le va a dar un cuchillo ¿Qué cuchillo le tiene que dar? Le tiene que dar un bombazo Va a ser gama doble seguro Ahí lo tenemos ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué barbaridad! Que se te quede así Y de repente te suelta ese pedazo de cuchillo Dos mil pavos ¡Qué locura, tío! ¡Qué bonito! Fase 3, me atrevería a decir Como veis, esta caja Es de las mejores para abrir actualmente Es que te da... Tiene unas skins tan top Que merecen muchísimo la pena Yo creo que esta caja La de sueños y pesadillas Va a ser una barbaridad de precio Vale Ojito Ha visto el cuchillo ¡Pero por la consola! ¡Buah! Factory Factory new, me atrevería a decir, ¿no? Por ese precio ¡Cuatro mil dólares! Unos vice Minimalware Imaginaos si les da Eh... Factory new Minimalware por huevos, ¿no? No, son fiel test Está claro Pero valen tanto Porque están súper cerca del minimal El minimal es 0.14 A partir del 0.14 Jefffield test Vamos a ver Un normal del Fadek Esto se juraría Que tienen que estar en minimal Porque no son tan caros Los fiel test Ya se ven guay Vale ¿Qué cojones Hacen Batman y Spiderman Abriendo cuchillos? What the fuck Superconductor Si no me equivoco ¿En fiel test Se valen La... No Puede ser ¿Eso está Bastante desgastado? 0.39 Bastante desgastado, ¿no? ¿Valen tanto? 5.000 dólares Pues esto sí que tiene que ser minimal No me jodas Creo que Factory new Valen más Es que los Factory new Como salen los guantes Chavales es muy difícil 7.000 dólares Un rubí, tío ¿Valen tan poco? 7.000 dólares Oh, hostias Es que está Está tocadete Es minimal Qué putada Que te salga un Doppler Minimal Hay que tener muy mala suerte Muy mala suerte, loco 11.000 dólares Ese es Factory new Ese sí que es Factory new Titán Este lo ha tocado bien Hostia, qué putada, tío La probabilidad de que te toque un rubí Que sea minimal Es muy bajas, tío Y bueno Fijaros Fijaros, fijaros No fucking way No fucking way La gente volviéndose loca Tú, 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 tú Es que eso es una barbaridad, tío Que a alguien de tu partida le suelten Ese, ese Bueno, 0-0-1 Está guay Está muy guay, tío ¿Y qué es lo más caro? Un emerald Ha salido Un carambito Mariposa Zafiro también Carambito Zafiro Yo creo que es más caro Vale 13.000 Ahí tenemos M9 emerald M9 emerald ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostia, tú Joder Bueno, qué fondo de pantalla Ya no lo pasarás Eh What? Ah ¡Y cojí otro! Oye 16.000 dólares ¿Ha cojido dos cuchillos ese cabrón? Mariposa emerald Yo creo que este es imposible de superar ¿Crees que hay algo más caro que se haya sacado en el mes? ¿Un souvenir? Es que ni de coña, ¿no? Claro, que esto es de todo en general Ya sabéis O sea, esto es lo más caro del año O sea, del año, del mes ¿Del año? Joder, molaría hacer un recap del año, eh ¡Wow! Ahí es que empezamos en 15.000 pavos El único zafiro que se ha sacado en este mes Es un mariposa, tío Es un puto mariposa zafiro ¡Wow! Joder, se me ponen los dientes largos, eh Pero en verdad me flipa ver esto es un boxing Porque son increíbles y se ven muy pocas veces Así que nada, chavales Depende de vosotros si queréis que esta serie sea mensual Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana con mucho más Y con la apertura a ver si nos toca algo Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao!